Una vez más les saluda Joaquín Aragón y quiero comentarles que de cara a la veda electoral y prontas las elecciones el día del primero de julio, el partido Morena a través de su departamento jurídico en voz de Roberto Ibarra, hablan acerca de un procedimiento legal que va en contra del candidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional de San Juan del Río. Veamos. Roberto Ibarra, representante legal del partido de Morena a San Juan del Río, informó cómo iban los avances de los procedimientos jurídicos en contra de Guillermo Vega. Hemos luchado prácticamente toda la campaña contra una elección de estado por parte de tanto del ayuntamiento, de la administración actual como por parte del candidato del Partido Acción Nacional, Guillermo Vega. Y ante ello nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados. También hemos iniciado varios procedimientos especiales sancionadores ante el órgano electoral, los cuales algunos ya están en proyecto de resolución. Esperemos que en próximos días se logre hacer la sanción correspondiente o la sanción que determine la ley electoral, tanto a la administración pública, porque ellos están denunciados, tanto al candidato Guillermo Vega y al Partido Acción Nacional. El cierre de campaña de Juan Alvarado Navarrete, candidato de Coalición Juntos Haremos Historia, se llevará a cabo en el lienzo Charro Rafael Gómez Centeno a las seis de la tarde el día martes 26 de junio. Bueno, déjame comentarte que hemos tenido desafortunadamente una respuesta muy negativa por parte del municipio. El municipio, a pesar de que hemos solicitado tanto por parte de Morena como por parte del Partido del Trabajo, el espacio público para que nuestro candidato hiciera su cierre, específicamente en el Jardín Independencia, nos fue negado. Se metieron varios oficios y en todos encontramos una negativa. Bueno, pues invitarlos al cierre de campaña debido a estas negativas por parte y debido a esta elección de Estado que estamos viviendo, se decidió hacerlo en un lugar privado. El cierre de campaña del candidato Juan Alvarado Navarrete, al cual todos están cordialmente invitados, será en el lienzo Charro Salvador Gómez Centeno, ubicado en Rivapalacio, número 12. En el centro de esta ciudad. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Abril Sánchez. Ya lo escuchó usted, se despide Joaquín Aragón, muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien, los invitamos a estar pendientes de las próximas cápsulas informativas. Muchas gracias.